si no tenemos información adecuada no tenemos libertad para reaccionar así que el trabajo que hacen ustedes significa que están al lado de la gente que los necesita están combatiendo a medios muy muy grandes que podrían con un soplo borrarlo de la faz de la tierra sin embargo se mantiene se mantiene porque saben que están hablando de la verdad y porque están defendiendo la verdad